Hola, hola amiguitos y queridísimos suscriptores de mi canal. En este video les voy a mostrar como probar un motor de una lavadora A-Cross para ver si necesita embobinar. Para esto voy a necesitar un multímetro que se va a poner en la escala de ohmios. Con uno o dos de los tres cables que no tengan continuidad por dentro, el motor no va a funcionar. Entonces vamos a empezar esta prueba. Vamos a colocar primero el blanco con el amarillo y vamos a ver si tiene continuidad. Aquí como pueden ver si tiene continuidad el blanco y el amarillo. Ahora vamos a probar el blanco y el robo. Entonces quiere decir que esto ya no tiene una conexión o continuidad. Entonces vamos a empezar con el siguiente color que es el amarillo. Y el rojo, como pueden ver aquí tampoco tiene continuidad. Como pueden ver aquí el que no tiene continuidad es el rojo. Entonces vamos a proceder a abrir el motor por dentro. Lo primero que vamos a hacer para desarmar este motor es quitarle el ventilador. Lo primero que vamos a hacer para no perder la posición de las tapas es hacerle unas marcas. Le voy a hacer una aquí y una aquí abajo. Y de este lado le voy a hacer también una. Y de este lado también le voy a hacer otra. Y otra aquí abajo. Ahora con un desarmador o destornillador de llave de cubo o caja voy a proceder a quitar los cuatro tornillos. Aquí ya voy sacando el último tornillo. Para que las tuerquitas no se pierdan lo voy a colocar en el tornillo. Ahora para comenzar a abrir, abrirlo, le voy a meter un destornillador aquí en la tapa para que vaya saliendo. Ponerlo del otro lado. Sin que peguen a los alambritos. Para que salga del campo necesitamos hacerle unos pequeños empujones por los cuatro lados. Y así es como sale. Ahora con una brochita voy a limpiar los restos de tierra y jabón. Y después de esta parte voy a quitar los amables con una pinza para poder ver las conexiones por dentro. Si después de la inspección visual no se encuentra el alambre roto se procede a cambiar todo el embobinado. Ahora con una pinza de cortes se empieza a cortar todos los hilos de amarrado. Después de hacer la inspección visual no encontramos ninguna falla en las conexiones. A lo mejor debe de estar la falla muy adentro y para eso sí se requiere un embobinado total. Entonces el tema del embobinado lo vamos a dejar para el próximo video. Espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, compartanlo y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.